A ver, yo creo que la duración de un directo debería ser lo que dure, o sea, si tienes una actividad y dura dos horas y de ahí ya no hay mucho que hacer, en lugar de quemar unas tres horas más tonteando, mejor apaga y prepara para el día siguiente, ¿me entiendes? O sea, eso de estar ahí haciendo forzados cinco horas porque la gente dice que cinco horas es lo mínimo, es lo más tonto y estúpido de la vida, a ver, hay directos que me han durado seis horas porque han tenido que durar seis horas, como por ejemplo el ayer duró seis horas, ¿me entiendes? Entonces, hay streamers que prenden dos horas, hay streamers que de normal prenden tres y en el caso extremo cuatro o hay streamers que prenden diez horas, men, o sea, depende de cada uno, creo, ¿no? No hay un mínimo, no hay una regla explícita en internet donde digas, no, cinco horas es lo mínimo, ¿eh? Si no, no. Eso es la puta verdad, men, o sea, quítense esa idea de un streamer tiene que streamer cinco horas porque si hace menos no está trabajando, eso no es normal, eso no lo veo normalmente en Twitch, la verdad, pero bueno. Y igual lo de la hora, a ver, que un día prendas a las cuatro de la tarde y al día siguiente prendas a las diez de la noche, entiendo, pero si un día prendes a las siete y al día siguiente prendes a las ocho, a ver, es una hora de diferencia, men, no es tan drástico, men, ¿entiendes? O sea, siento que hay gente que exagera totalmente y dice, bro, antes prendes a las siete, ahora antes prendes a las siete y cuarenta y cinco, men, no puede ser, es imposible, ¿qué es esto? Pero yo no lo veo tan drástico, la verdad, es tonto, es tonto, es tonto quejarse, creo, es tonto quejarse, pero bueno, sobre todo porque estamos en Twitch, men, o sea, pueden estar ahí haciendo zapping de un stream a otro y literalmente de la nada estás en el que sueles bien siempre, o sea, no es una sala de espera en silencio, ¿me entiendes? Entonces no estás ahí como que de siete a ocho estás como en silencio, entonces bueno, así que relax con ese tema, por favor, agradecido. Hay gente que se queja y literalmente ni siquiera entra, bro, creo que esa es la gente que se queja, la gente que se queja es la que no entra nunca, probablemente. Los que entran, entran por el Twitter, por la notificación de Twitch y demás, ¿no? Yo me imagino, pero la de normal la gente supongo que entra por ahí, ¿no? Los sin sub, exactamente.